Mercadóloga de profesión, Alejandra Márquez se especializó como consultora de imagen personal y corporativa, logrando una de las máximas certificaciones por la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, de la que es miembro activo desde el 2015. Con Alejandra Márquez proyectarás una imagen de éxito gracias a las herramientas que te brindará con la garantía de que estás siendo asesorado por una profesional de la materia. Hacer que proyectes actitud y profesionalismo son los principales objetivos de Alejandra, quien cree firmemente que si eres capaz de conocerte a ti mismo, serás capaz de llegar a donde otros no se atreven. ¡Contáctala!